a las mujeres envidiosas que están ahí afuera, me tocó hoy, pónganse a jalar, si así fueran, como tiran odio para jalar, serían millonarias. Muy buenas noches amigos de Estadística Política, sean bienvenidos a una videoinformación más. No podemos hacer transmisiones en vivo, ya reporté aquí el módem, he tenido algunas complicaciones, sin embargo, pues lo estoy monitoreando, no se ha ido el internet porque ha habido intermitencias, pues bueno, vamos a ver si ahorita funciona y pues ya posteriormente estaremos haciendo transmisiones mientras estoy subiendo estos videos y sale aquí la esposa de Samuel García asegurando ser blanco de envidias y llama muertas de hambre a quienes la critican, pero no solo también vamos a ver ello, también vamos a ver a Lupita Jones, la que quiere ser candidata a gobernadora de Baja California por parte del PAN, Partido Acción Nacional, muy seguramente ya viste este video, pero no sé si habrías visto los casos de clasismo de Lupita Jones que te voy a estar mencionando en este video. Vamos a arrancar primero con la esposa de Samuel García, puesto que en redes sociales ha comenzado a circular un video donde se ve a Mariana Rodríguez Cantú, esposa del senador, agrediendo mujeres que según ella la envidian, a las cuales les pide mejor que se pongan a jalar. Este fue el video, este es el video, vamos a escuchar. A las mujeres envidiosas que están ahí afuera, me tocó hoy. ¡Pónganse a jalar! Si así fueran, como tiran odio para jalar, serían millonarias. Pero ahí están de muertas de hambre por dedicar su tiempo valioso a lo que no vale la pena. Gracias porque soy tan relevante en sus vidas. ¡Pónganse a jalar! Bueno, ¿dónde están las mujeres feministas? Que si bien no se se aplique de una mujer a otra mujer, no sé cómo se le llama a eso, bullying, sin duda alguna, pero pues esto es lo que expresó Mariana Rodríguez. De paso pusió en este otro video que dice que ella no es mucho de leer, lo confiesa la esposa del senador. Pues este video está de más. Venía aquí en la publicación y esto fue lo que dijo. Soy muy acelerada. Ya saben que yo no soy mucho de leer. Como que... Ay, no sé, soy muy acelerada. Entonces como que sentarme a leer no me encanta. Pero me acostumbré. Y siento que me traumé de chiquita, porque de chiquita en mi colegio nos hacían tipo... Ya saben que yo no soy... Bueno, como podemos escuchar, pues el audio es casi perceptible, pero pues dice que ella no es de leer, que no le gusta leer. En fin, por eso decía que este video, pues sí, realmente estaba de más, solo que estaba dentro de esta publicación. Y ahora con respecto al caso de Lupita Jones, pues esto todavía sorprende más. Recuerden que Lupita Jones es la candidata del PAN para la gubernatura de Baja California. Ella dice que se es sincera y explica que no tiene experiencia en la política, pero así quiere gobernar. De hecho, me llama la atención al inicio de este video, porque ella dice, pues que no se debe... Este pensamiento que tiene no lo hizo improvisado, o esta decisión de gobernar no lo hizo improvisado. Pero pues bueno, vaya que sí es tan improvisado que no tiene ninguna experiencia. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de frente y con absoluta sinceridad, como siempre lo he hecho. No es ningún secreto que diversos grupos de la sociedad y partidos me están invitando a contender por la gubernatura de Baja California. Esta no es una decisión que se deba tomar de manera improvisada. Bueno, dice que no es una decisión que se debe tomar de manera improvisada, sin embargo, ella dice no tener experiencia y quiere gobernar improvisadamente. Toda y con todo a trabajar en equipo. Soy ciudadana como tú. Mi interés es el mismo que el de toda la gente. No tengo experiencia de gobierno, pero también es cierto que no tengo las mañas de quien ha tenido un cargo público. Y eso también es bueno, porque podemos innovar, proponer, porque claramente las cosas no están funcionando. En lo que sí tengo experiencia es en trabajar en equipo, en rodearme de las y los mejores para hacer bien mi trabajo, en buscar la excelencia. Yo sé que para que las cosas salgan bien se necesita trabajo, dedicación, compromiso, disciplina y pasión. Como pueden darse cuenta, estoy reflexionando en serio. Y no he tomado una decisión porque, repito, esto no es algo que se tome a la ligera. He estado escuchando y leyendo con atención todos los mensajes que me han enviado. Y los estoy leyendo todos, hasta los que dicen cosas feas de mí. Pero los que más me llaman la atención son aquellos que concuerdan conmigo, en que Baja California necesita unidad. Me interesa seguir escuchándolos. Quiero saber si estamos pensando lo mismo. Si su interés es que Baja California siga estando siempre un paso adelante de todos los demás, construyendo un futuro brillante y de oportunidades, si es así, entonces estamos en el mismo equipo. Muchas gracias por estos minutos de su atención. Los voy a seguir leyendo y escuchando. Tengo que tomar una decisión y quiero que sea lo mejor para Baja California. Bueno, esto es lo que dijo Lupita Jones. Señala que Baja California merece un gobierno a la altura de su gente. Su historia, cultura e industria de sus mujeres y hombres. Baja California necesita un gobierno de unidad que nos ayude a levantarnos de la pandemia y que nos permita llevar a nuestro estado a la vanguardia de México. Pero pues, ¿cómo va a ser todo esto si ni siquiera tiene la capacidad ni la experiencia de poder gobernar y llevar al estado, como ella dice? Pero eso sí, hay unos casos de clasismo muy marcados de Lupita Jones que no sé si ustedes habrían escuchado acerca de ella. Malos tratos, extorsión y clasismo, las acusaciones contra Lupita Jones. Miren, aquí está en 2018 la ex Miss Universo, porque ella fue Miss Universo. Fue blanco de críticas en redes sociales a causa de unos comentarios despectivos que realizó contra un usuario. ¡Ay, pues es tu gusto, mijito! Así dijo ella. Ya te quiero ver a ti. Ahí te ves super naquito. Híjole, veo tus fotos y cómo se atreven a criticar. Esto dijo en redes sociales. No solo eso, ha hecho malos tratos, se han quejado de ella. Miren, aquí hay otra historia. Lupita Jones se puso al frente de Mexicana Universal para apoyar a las modelos en su preparación para el concurso Miss Universo. Sin embargo, muchas concursantes denunciaron malos tratos por parte de Lupita Jones. Además, aseguraron que causaban sus derrotas a la hora de participar. Sofía Aragón denunció que jamás recibió apoyo económico por parte de Lupita Jones. Cuando la denunció, la hoy candidata se defendió argumentando que su aprendiz era una mujer falsa. Denise Franco acusó a Lupita Jones de provocar su derrota en el certamen ya que votó intencionalmente contra ella. También ha hecho extorsión. Bueno, es lo que dice aquí. La exintegrante del reality show Big Brother, Asalia Ojeda Díaz, denunció a Lupita Jones por malos tratos y extorsión. Dice lo siguiente. Me uno a las reinas de belleza que han levantado la voz en contra de Lupita Jones, ya que yo también en su momento sufrí de malos tratos y extorsión por parte de esta señora. He aquí las pruebas que estuve en nuestra belleza. Eso publicó en su cuenta de Twitter. Pues así, aquí está la publicación. Y bueno, no obstante, recientemente a esta Lupita Jones la habrían visto subirse a un avión sin cubrebocas. Sin cubrebocas. O sea, esto que tienes como, vamos a decir, una mica protectora, ¿no? Vamos a decir, una mica facial. Obviamente, porque el cubrebocas no te permite ver parte del rostro. Y pues vamos a decir que ella, pues que se ha metido en estos certámenes de belleza, Miss Universo, etcétera. Pues obviamente, claramente, es obvio que le gusta el modelaje. Y pues como el cubrebocas te tapa parte de tu cara que ella quiere salir a presumir, a relucir, pues entonces usa esta protector facial que bien es cierto, esto no garantiza de una protección contra el COVID. O más bien, si tú estás contagiado, en este caso ella, pues el cubrebocas normalmente se utiliza para que no contagies a otras personas y no se propaga el virus, ¿no? Pues aquí la vemos en un avión porque podemos ver la aeronave, aquí vemos los asientos, vemos aquí el compartimento para las maletas y de esta manera la habían descubierto subiéndose así y sin cubrebocas. Luego se quejan del presidente, ¿no? Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Les invito a los canales, NotiXPSMX y benditas redes sociales. Recuerden que los números siempre sean exactos, si no, es un fraude. Nos vemos en un próximo video. No he podido hacer transmisiones en vivo, estoy monitoreando el internet para que pues no esté fallando y pues sin embargo, pues ya mañana estaremos haciendo transmisiones en vivo si todo sale bien. Hasta la próxima, cuídense mucho. Bye, bye. Nos vemos en un próximo video.